Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un honor poder presentarles al cantante y compositor Leandro Díaz que nos acompaña en esta tarde. Él, como ya saben, es famoso y muy reconocido por su canción Matildelina. Señor Leandro, gracias por estar aquí con nosotros. Yo quisiera empezar esta entrevista preguntándole cómo una persona como usted que no ve puede componer acerca de la naturaleza, de los colores y de todo lo que lo rodea. Bueno, ya ustedes me conocen hasta las canciones. Les voy a cantar una canción que se la saqué a una mujer porque la comparé con la primavera. ¿Quieres que cante Matildelina? Sí, claro. Ven, Leandro. Ven. Vaya, compadre. Ven, por favor. Quiero que bailemos esta canción que de pronto está, no sé, sea la última oportunidad que tengamos para bailarla. No digas eso.